¡Esta casa no se vende! 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 ¿Propiedad en litigio? Esta casa no se vende, ni entera ni por partes. ¿Pero qué están haciendo? Esta casa no se vende, ni un solo ladrillo, ¿entendiste? ¿Qué se creen ustedes? Nosotros, ¿qué se creen mi tío y Tito para poner en venta nuestro hogar? Ah, no, 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 nosotros estamos vendiendo nuestra parte, ya no la de ustedes. No le hacemos daño a nadie. Sí, sí, déjanos que hagan la bulla que quieran. Total, nosotros tenemos los documentos listos para firmar. ¡Ey, ey, ey! Nosotros hablamos con el Dr. Cross y ustedes no pueden vender la casa. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Ustedes son tarados o qué? No tienen, miren, propiedad en litigio. Si quieren, llamen al Dr. Cross para que les explique. ¿Ustedes no se inventan que estamos en nuestro derecho? ¡Ah, nosotros también! ¡Por su paso, en mi gato! ¡En mi gato! ¡Mi viejo, tu choc! ¡Mi viejo! ¡Mi viejo, tu choc! ¡Mi viejo, tu choc! ¡Mi viejo, tu choc! ¡Mi viejo, tu choc! ¡Mi viejo, mi viejo, tu choc! ¡Mi 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 viejo, tu choc! ¡Basta con esa bulla! ¡Propiedad en litigio! ¡Entren a la casa! ¡Vamos a conversar! Pero, don Gil... ¡Entren a la casa, he dicho! Vamos, por favor. ¿La cultura tiene este pano? ¿Vamos, ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí, don Gilberto, ¡hamos un tatu en cólera duro! ¡Seamos colestados! ¡Vamos a ver! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! Ya sé cuál es tu problema. La sonrisa. ¿Qué tiene? No tienes sonrisa, ese es el problema. Cuando sonríes, parece que estás llorando. Y cuando lloras, no sé si estás riendo o estás llorando. Tenemos que mejorarla. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Mira, Happy. La sonrisa es el espejo del alma. Y tú eres un buen chaval, un buen chico, con buenas intenciones. Y tu sonrisa tiene que transmitir eso. ¿Bien? Sígueme. Haz lo mismo que yo. Mírame bien. A ver la comisura de los labios. Más. Y ahora expulsa el aire. Más. Sonido, otra vez. Déjalo ahí. Suficiente. A ver, déjame ver un momentito. Esto es cuestión muscular. Esto tiene que ser un tema muscular. Espera, espera. Abre la boca, chiquillo. Tú puedes hacerlo. Abre la boca. Mantente ahí. Manténlo ahí. Manténlo ahí. Manténlo ahí. Eso, quédate ahí. No te muevas, no te muevas, no te muevas. A ver. ¿Mejor? 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 No, nada de mejor. Parece un psicópata. Ya sé cuál es tu problema. Mira, escúchame. Has estado manteniendo esa mueca durante mucho tiempo y has atrofiado la cara. ¿Atrofia? Eso es un poco ofensivo, aunque suena lógico. ¿Sabes qué vamos a hacer? Jálate con los dedos de comisura de los labios. Jálate. Eso es, con fuerza. ¡Hasta el fondo! Eso es. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Tres veces al día. Sigue manteniéndolo. Cada ocho horas. Repite conmigo. Tres veces al día, cada ocho horas. Tres veces al día, cada ocho horas. Perfecto. Ahí lo tienes. Cógelo con la manita. Suelta. Repite. Suelta. Repite. Perfecto. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Oye, mano, yo creo que mejor llamo a la Yuli para que mande una ambulancia. Buena idea, perro flaco, porque el abuelo está muy, pero muy ofuscado. Gilguerito, tomaste tu pastilla, ¿verdad? Intenté hacer el bien. Y solo logré sembrar la codicia en mi familia. Miren, sí. El repartir la propiedad era una cosa para alegrarse. Pero ustedes no lo vieron así. Así que he tomado una decisión. Ya no haré la donación en vida. La casa ya no es de todos. ¿Qué cosa? Pero... Perdón que me entrometa, pero ya no puede echarse para atrás. Hay un documento de por medio y ni usted, ni Cross, ni ese cartelito pueden anularlo. Lo que dice el Montalbán es verdad. Nosotros ya tenemos el poder. Lo siento, don Gil. Así están las cosas. No. Así no están las cosas. Por estar peleándose como zonzos, olvidaron firmar el documento. ¿No firmar un pedazo de animales? A ver, don Gil, ¿me prestes el papelito un ratito? ¡Eh! De ninguna manera. ¡No! No, pero... ¿Ah? Pero, vamos a ir. ¡Paz! Ya... Ya veré yo a quién le doy esa casa. ¿Eso quiere decir... Que ahora la casa va... Para la esposa y la hija, porque eso manda la ley. Tampoco. Ninguno de ustedes ha hecho mérito. Eso quiere decir que quien se gane el cariño de don Gilberto, se gana la casa. Tampoco. 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 ¡Suscríbete!